Hola, buenas tardes a todos. Estamos una vez más en Detente a Pensar En. Mi nombre es Sandra Lozano. En esta ocasión estoy muy feliz. Bueno, ya se los estaba contando las historias. Estaba muy feliz porque tengo una invitada de lujo. Una invitada que en verdad estaba hasta nerviosa. Llegué a su casa, o sea, ¿por qué no 20 minutos? O sea, desde la hora de lo emocionada que estaba. No podía de la emoción de poder venir a entrevistarla. A Sofi Corona. Sofi, bienvenida a Detente a Pensar En. Hola, Sandra. Muchas gracias. Pues yo también feliz de poder estar y compartir contigo. Llegar a tu audiencia. Y me siento honrada de que vienes a platicar un poquito de mi testimonio. Y hablar un poquito de mi historia. Yo también feliz de conocerte. Aparte, bueno, antes de que empezara esto, estamos platicando. Es un término muy espectacular. Ya comadreamos. Ya todo. Gracias, gracias por venir. Estoy feliz de estar aquí. Gracias a ti, bueno, por ser parte de Detente a Pensar En. Y bueno, a ver. Sofi escribe este libro. El cual cuenta su testimonio. Y lo tienen que leer en mi historia. Ya les puse la vida de todos modos. También les voy a poner la lista para Amazon para que lo puedan comprar en el canal. Y bueno, puse el mismo título de tu libro dentro de la entrevista. Para que a mí. Y caché el por qué. ¿No? Para darle como este tema de sentido. Entonces, bueno, a ver, Sofi, quiero primero que nos des como una idea de todo lo que pasaste. ¿No? Que es cómo nace este libro. Y no se los voy a spoilear. No. Este va a ser un trailer. Pero bueno, para tener un poquito de contexto de lo que hablo, es un libro, es una autobiografía que habla, pues, de resiliencia, ¿no? Yo tuve un accidente automovilístico en el 2018. Después de pasar Navidad en familia y todo. Veníamos en carretera. Y yo iba acostada en el asiento de atrás. Y a la hora de chocar con un miedo de contención al tratar de rebasar de dos carriles, se hace uno. Bueno, pues, chocamos con el muro, nos subimos, entra una barra que atraviesa el cristal. Bendito sea Dios. Al piloto y al copiloto estuvieron presiones leves. Y yo me ruedo al piso. Yo creo que a la hora del impacto, hago un chicotazo, o sea, un golpe con el cuello. Y, pues, me fracturan las cervicales 5 y 6, causando una cuadriplegia. Entonces, bueno, pues, la vida me cambió. Un ahí un giro de 180 grados. Abrí y cerrarme ojos. O sea, que jamás estamos preparados para... Te piensas que te van a estar aquí. Este... Y ahorita, tres años y medio del accidente, pues, puedo estar... Tener el privilegio y la bendición de toda tu historia. Y quise contarla, poniendo el espíritu de, ¿para qué a mí? En vez de, ¿por qué a mí? Cuando, después de los minutos del accidente, de todo lo que viví en los primeros días en el hospital que aquí vienen platicados, empecé como en este proceso de, ¿por qué yo? ¿Qué hice? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué no iba con un cinturón? ¿Por qué no me viene el avión? ¿Por qué no le pasa a alguien malo, ¿no? Que piensas que... Y era como un hámster en una rueda, ¿no? Que estaba dándole vueltas. Y dije, no voy a saber por qué. O sea, fue como, de verdad, sí, sí. Dios me iluminó. Y me dijo, o sea, no, no busques el porqué, sino para qué. O sea, para qué me quedé aquí, para qué me quedé, este, con esta experiencia y viva, ¿no? Entonces, le dije, bueno, pues yo cito, ahora sí que yo hago mi 1, 2, 99 y vende mostrando los parques. Que ha sido todo este proceso de estos tres años. De darle un sentido a lo que me pasó, ¿no? Ahora sí. De hacer que la pena valga la pena. Y que también me motiva, o sea, que también dije, bueno, pues me quedé aquí para algo. O, ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? O sea, luego, el subtítulo del libro es, que no podemos controlar lo que nos sucede siempre, pero sí que hacer lo que nos sucede. Entonces, es lo que hablo en el libro, ¿no? Después de que me diagnostican esta palabra, dije, bendito sea Dios, pues, empecé a rebelitarme y tal vez mi lesión me permitió poder mover brazos, todos los nuevos humanos, tengo la fortuna y la bendición de poder haber tenido ayuda, asistencia, o sea, desde médicos, terapeutas, enfermeras, amigas maravillosas, familias, mis hijas, muchas cosas que me motivaron y que fueron el motor para que yo saliera adelante, que me hicieron el proceso más leve, más llevadero. O sea, fue lo que me hizo como que vivir un día a la vez, ¿no? En decir, también, a ver, ahorita necesitas aprender a respirar, ¿no? La costumía, que era otro de los peores miedos que yo tenía, yo, este, pues, soy o era una persona muy deportista, y uno de mis peores miedos en la vida era, pues, dar en silla rueda, ¿no? O sea, yo me quiero ir cuando ya no me pueda valer por mí misma, cuando ya no camine, cuando tenga que usar pañal, cuando tenga que hacer todo por mí, o sea, vale, que estoy, soy feliz, este, aprendí algo también valiosísimo, recibir ayuda, somos también a veces muy buenos para dar ayuda, y nos sentimos bien, y nos encanta ayudar, pero a veces recibir o pedir ayuda, no sabemos, ¿no? Si yo, una de las cosas que más me preocupaban en el hospital era como, no quiero ser una carga para los demás. Y hago una maestra hermosísima que te contaba, ¿no? Del curso de milagros, y me dijiste, Sofía, ¿por qué lo haces así? Tal vez si es tu ego, ¿no? Tal vez, ¿cómo te sientes tú cuando yo lo haces? Muy bien, ¿no? Bueno, pues ahora velo como una oportunidad que le estás dando a los demás y a los que te quieren, de darte, de dar amor, de darte ayuda, de darte asistencia, de... Sí, es cierto, que ahorita yo creo que a veces me voy a dar la mano porque me ayudan más, ¿no? Y te acostumbras... Te dejé chiquear. Exacto, me dejé chiquear un poquito de más, pero no, es increíble también verlo de esta manera. Y, pues, ¿cómo no nada más me pasó a mí? A todo mi círculo alrededor, ¿no? Mis papás, mis hijos, mi familia, mis amigas, ¿cómo es como una piedra? Ya que tú tiras y creas unas zumbas, que llevan la que caen junto con las piedras. Ajá. Y es posible que no está alrededor de ti. También ahí dije, o sea, pues esto no nada más me pasó a mí y no nada más tengo que salir adelante por mí, sino por mis hijas, por la gente que te quiere. Y esto es algo que he platicado con otras personas que también han sido recibidas, que han salido de situaciones similares a la mía. Dice, o sea, tú puedes salir también por ellos porque los amo, porque me amo, porque mis hijas me necesitaban, me necesitaban chicas, o sea, por muchas cosas, y porque soy una persona que ama la vida realmente y yo me siento. Y esto me ha enseñado a apreciarla aún más, o sea, porque la disfrutaba y ahora lo disfruto de diferente manera, o por una sentada o con una condición que se nota, porque hay condiciones que todos tenemos en una condición, pero bueno, en mi condición he aprendido a disfrutar, así, a apreciar, a conocer a mí, a vivir más en paz, con muchísimas regalos que he tenido envueltos, tragedia, o por así decirlo. Y bueno, pues ahorita el proyecto de sacar este libro, de poder contar mi testimonio, de participar en programas, en podcast, de llegar a foros, para sumar a la gente, para dar el granito de arena, que es finalmente lo que le da un sentido a mi vida, y lo que me hace seguir adelante. Yo platicaba con mi marido, y le decía, es que sí está muy cañón, en verdad, es que es una fraga, no decir otra palabra. Porque así le decía, está muy cañón que en tres años haya logrado lo que has logrado. O sea, como no perdiste tiempo, siempre te aplicaste a ir saliendo adelante, a dar ese paso, a no quedarte ahí. Tienen que leer el libro para que entiendan un poco de lo que voy a hablar. Pero sin embargo, yo sí creo que hay un momento en el libro en el que hablas, en el que das este bajo. Lo cual me llama la atención, porque siempre te vi con esa actitud de salir adelante, de poder, de vamos, si se puede, y quiero hacer algo diferente, y quiero lograr más. Pero bueno, ¿qué? Cuando das este bajón, cuando pasa todo esto, ¿qué es lo que te hace salir adelante? Porque me queda muy claro que están tus hijas y como tú dices, o sea, esto no nada más eres tú, sino es todo un círculo alrededor. ¿No? El que encierra. Que en cierto modo es este círculo de apoyo. ¿No? Que ya tenías antes, pero que además crece y se hace más fuerte. ¿Pero qué es eso? Que Sophie dice, esto es lo que me hizo no quedarme ahí. Exacto. Este, pues mira, bueno, para empezar, yo creo que al principio fue como este instinto de supervivencia, ¿no? Y de a lo mejor mi carácter y muchas cosas que fue, quedanme llorando, ya estoy aquí. Y bueno, veía a la gente y era como fuerte para mí y yo fuerte para ellos. Llegué a mi casa y yo no lloraba por mis hijas y mis hijas no lloraban por mí. Hasta que alguien, una gran mujer, una gran puta, de cuidados paliativos me decía, Sophie, se vale llorar, ¿no? Se vale mojarte, se vale caerte, se vale romperte. Y yo decía, ¿qué ganó con eso? Pues pasa el tiempo y empiezo a ver que es súper importante vivir este proceso de duelo, más no quedarte en él. Y decía, bueno, y, o sea, yo los tengo de dos sopas, o trato de salir y super y avanzar, ¿no? Recuperarme, rehabilitarme y hacerme esto más llevadero. O me quedo en el hoyo y la voy a pasar peor. O sea, aparte del dolor, voy a traer sufrimiento. Porque si sí es, es súper importante. Pero yo creo que estando después de este querer tirar la toalla, es decir, estoy cansada, ya no avanzo, ¿para qué? O sea, me quiero reivindir. Definitivamente fue, yo creo que muchísimo, el amor de Dios, la fe en el ser superior, el amor de lo que cada quien crea, ¿no? Que te llena, que te jala. También el, pues el darle, el, como darle la vuelta. Si le voy a dar un sentido a esto, no puedo quedarme aquí. Porque de todos modos no me voy a ir. Uno no decide cuándo se va, cuándo se va. Cuando te toca, te quites. Entonces, no me la estoy pasando bien. O sea, necesito hacer algo por mí para levantarme. O sea, no me puedo ir para atrás. O sea, no me puedo quedar estancada en esto. Entonces, fue muchísimo, te digo, el amor y la fortaleza de Dios. En el libro pongo un día que amanecí como muy cansada. Fui a hacer una cirugía de nuestro cuerpo, 45 días de mi vida. Y en el hospital, pues ves de todo, ¿no? Ves gente con diabetes apuntados, niños, con cáncer, es una cirugía de la guerra, es una cirugía de la coma, es una cirugía de la coma, es una cirugía de la coma. Yo sé Dios por qué, o sea, por qué me he hecho sufrimiento, tiene que sentir que en la vida, que ya me rindo, este, ya lo quiero, ¿no? Y justo, me voy a la terapia, ya estaba ahí, ya estaba en el urno, ¿ok? Y ese día, o sea, ni la broma, ni el este, ni, era como, Seguro buen día Regreso a mi cuarto después de la cama Me encuentro Una persona Musulmana Y me dice Oye No pierdo la fe Allah Allah está contigo Allah te va a curar Si me levantas Estoy seguro que vas a salir de la Fue como una señal de Ok, está bien, está bien, voy adelante Y así todos los días Eran señales, eran cosas Era una llamada Era ver a mis hijas Era tener un avance A lo mejor chiquito Pero como que también en esto aprendí De no hay logros migrando los pequeños Todos son logros Yo creo que esto es algo que a veces Los seres humanos vemos en él Queremos ver ya el resultado final Claro Y no Queremos correr Ajá, exacto Tienes que ir viendo lo que vas a ir Corrando día y día Y construyéndolo Poniendo sus labios Entonces yo creo que Fue esta fortaleza Interior Más Más el amor De todos a mi alrededor De lo que me han hecho Salida Adelante Y también Decir bueno ¿Para qué estoy viviendo esto? O sea Leí por ahí Y Dicen Si Si tienes un para qué Vas a encontrar Esto va El Tener un sentido de vida O el tener un propósito de vida O sea Es decir que el ser humano Pues Trata Todo Tiene un nuevo sentido Las personas que vivieron en el holocausto Que sabemos Que Somos Sobrevivientes ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos tenían un sentido A lo mejor era Yo quiero salir a ver a mi esposa O a mis hijos Yo tengo la esperanza de O yo Voy a ayudar A los que están aquí adentro Y tener ese sentido Es lo que te motiva Definitivamente A salir adelante Eso Es Es Darle un sentido Y un propósito A ese Para No Si La verdad es que A mí me llamaba Me llamaba mucho la atención Cómo Siempre le buscaste Ese sentido O sea Verdad Tu fortaleza La admiro No sabes a qué grado La admiro Porque Yo no sé si en la misma situación Yo hubiera todo igual Y siempre me cuestiono Y siempre digo Seguramente no Porque no hubiera tenido esa capacidad De buscarle Ese aprendizaje Constante Y darle ese sentido Hacia Lo que me está pasando Para qué me está pasando Qué es lo que estamos buscando Cómo lograr lograr La verdad es que O sea Es que sí Tienen que leer el libro Pero bueno Definitivamente Claro que El libro Claro Conociéndote Ahorita Y en nada Y las herramientas Y yo pensaba lo mismo O sea Que me lo Te diría a lo mejor Que alguien perdía un hijo Que alguien le pasó Con un accidente Así Yo decía Yo no podría con eso O sea Te digo Yo no Yo no me veo en silla La verdad es que sí Pensé en un momento En el accidente De Dios O sea Quiero morirme O sea Que no podía respirar Si no tuviese Los brazos La lágrima Claro Pero es interno No voy a ir Y se me quitó el miedo Y yo dije Ay manches A los 40 Ya Mi vida se acabó ¿Cómo? Y lo único que pensaba Era Mi chica Es tan bien chica No voy a dar Estrecer No voy a dar Estrecer No voy a dar No voy a dar Estrecer No voy a dar Estrecer En el libro O sea Pero era lo único Que pensaba Como en el Ay qué padre Mi vida Todo lo que hice Todo lo experimenté Por eso fue tan linda Por eso Estoy tan afortunada De haber vivido Tantas cosas Y de verdad Me veo Creo que me había ido A mi vida Y yo preferí Verlo O sea Ahí sí es opcional ¿No? El sentir Que tú le das A lo que te pasa Yo creo que En cualquier adversidad Puedes Ponerte en plan Víctima Y de ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? La que todo el mundo Resuelves nada O darle la vuelta Y decir ¿Qué puedo hacer Con esto Que me está pasando? ¿Por qué tengo Que aprender de esto? Y de todos modos Como te digo Lo vas a vivir Como quieras vivir Te lo haces Es más fácil Y aparte Te hace crecer O sea Te sales de ti El otro día Que iba a presentar Y yo estaba muy nerviosa Y hablaba Padrino de ceremonia ¿No? Y de Pablo Y de Pablo Dígues que es Concon Y dice Y yo estoy súper nerviosa Porque yo no soy una oradora Yo no soy un speaker No sé cómo hacerlo Y no quiero que se me olvide nada ¿No? Como ahorita Y dices ¿Para qué hiciste esto? ¿Para qué? O sea ¿Cuál es tu propósito? Tienes todo Ser nerviosa Es contar mi testimonio Es querer aportar Un anito de arena De esperanza De a lo mejor Lo que a mí me sirvió Cada quien tiene sus Maneras Y sus Y no Te cae un 20 de alguien O algo que les pueda servir Con algo Que es Para mí ya es Cumple En el propósito Entonces Cuando lo vi así de afuera Debe que la situación De mí ni de 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 Desgraciadamente A veces Las cosas Dolorosas O difíciles Que son las que más No se hacen Mucha Dice O sea Te digo Yo con esto Yo también hubiera pensado Yo no podría Ni de Ni de Ni de Ni de Nunca sabes ¿A dónde vas a reaccionar Estas Unas O nunca sabes Qué tan fuerte eres Hasta que ser fuerte Es tu única persona O bueno O estás un ratito tirada Y dices Con ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Y además, transformar esto en todo este proceso de este proceso de su vida, he sacado lo mejor de mi vida, jamás me imaginé. Yo no sabía qué calidad de vida iba a tener, cómo lo iba a hacer, si iba a sobrevivir, en vez de vivir, y pues día a día y con de verdad tanto amor, yo es lo que les digo, o sea, qué importante es sembrar para desechar. O sea, yo sí sabía que tenía, pero no sabía cuántos, cómo de verdad el ser humano empatiza, acoge, que se pone en tus zapatos, que vos es compasivo, y aprender a ser compasivo con un niño, ¿no? También, bueno, se vale que esté enojada, se vale que esté mostrada, se vale que desespere, que llore, pero no quedarte ahí, ¿no? Ese sentimiento, lo vivo, lo siento, pasa, y bueno, adelante siempre teniendo como esta meta. Y disfrutar lo que tú decías en una entrevista de la felicidad, estaba diciendo que bien, que me encantó, que decía, disfruta del camino, disfruta de eso. Claro que está padre tener una meta, porque no se te motiva, te hace caminar, pero el camino, lo que vives, y también aprecia lo que tienes, no lo que no tienes. O sea, no veas, yo dije, ok, a lo mejor no muevo mis piernas, pero gracias a Dios, tengo brazos, ¿no? Y luego puedo recuperar la mano izquierda, ahí va la mano derecha, puedo nadar, puedo, o sea, es de muchas cosas que dije, bueno, sigo teniendo la vista a mí, mi mente está intacta, mis capacidades, mi humanidad, mi vida, las cosas que dije, esto sí tengo, tengo mis hijas, tengo, estoy en el hospital, desde puedo volver a tomar agua, puedo comer, puedo vivir en mí misma, puedo tantas cosas que damos a veces por ser lado, lo que si no lo viví yo, y hay gente que vivirá en todo esto, aunque a lo mejor hay alguien que está intentando, me parece, no tener un hijo, y tenemos que tener la facilidad de la universidad, estudiar una carrera y gente que está luchando por el estudiar. Y así cada quien en sus cosas, cada quien en sus universidades puede y tiene la opción de luchar para conseguir eso, caminar, de ver cómo, de qué pasos dar para llegar ahí. También de cómo de ir aprendiendo de este proceso para llegar a esa vida. Y me encantó lo que decían ahí de la gratitud, pero también hablo de eso, del valor de la gratitud, de yo desde el día, no viendo las enfermeras, es decir, ¿qué pasión de estar cuidando con un bebé soja? Estar 24 con mí y desde el tarde de comer... Es una sonrisa. Es una vacaciones. Exactamente. Y por lo mismo, ves esa sonrisa y pues sonríeles. O sea, como dicen, si tú le sonrías a la vida, la vida te sonríe. De verdad, es esa gratitud. Y dije, me las tengo que ganar. Nunca había estado tan agradecida. Entonces, bueno, pues todo este proceso de crecimiento y de transformación que jamás pensé que esta situación me iba a traer, pues lo he visto día con día hasta... yo creo que ha sacado lo mejor de mí, como te decía, se refutó increíblemente. Pues yo puedo decir que no volvería a elegir, a lo mejor si me dieron a elegir vivirlo a través de esta experiencia. Pero que como me dieron a elegir esto pasó a mí, pues bueno, agradezco estar en esta silla y agradezco este accidente porque me empujó y me ayudó a transformarme y no me consideraba una persona mala ni vacía ni. Pero definitivamente me hizo darle la vuelta y apreciar muchísimas cosas y ver que son más mis capacidades que mis capacidades. Y también eso es algo maravilloso. Como de verdad el cuerpo humano es una maravilla. Y la mente de ser tu enemiga o tu mejor enemiga. Entonces también es lo que tú piensas, de que te estás alimentando todo el día. Qué lento estás puesto. Yo lo quiero ver como porque a mí y ahora y entonces la víctima y el enojo y la tristeza. A lo mejor cambiarlo y verlo. Algo en la vida. Tengo el cariño y lo que te decía de sembrar para cosechar. La importancia de sembrar, las amistades para cultivar. Esa familia que ahí sí, me tocó o la elegí desde otro plano. Y es lo máximo y los amo con todo mi corazón. Y ha sido un apoyo increíble. Y a mí te quiero detener un poco. Tú cuentas dentro de tu libro cuando te dan el diagnóstico como es tu familia después y te va a entrar el médico a decirte cuál es el diagnóstico. Lleva mucho la atención cómo tu hermano te dice no es cierto, no le hagas caso. Todo lo que te diga es mentira. La realidad es que tú vas a estar bien. O sea, cómo cambias de chip y te te dice vas a estar bien. No hagas caso. Yo sé que vas a estar bien y vas a estar bien. Entonces desde ahí empieza una mentalidad diferente. totalmente. O sea, yo, bueno, permanente con mi corazón cuando me haces una entrevista. Te agradezco infinitamente por haberme preparado para recibir esa noticia, ¿no? Yo digo, cuando el accidente sabía que algo andaba mal. Cuando me desperté, pues, como que ni idea. Pero no estaba preparado para el diagnóstico del padre reflejo. Entonces entra mi hermano y me dice, si es terminado, el doctor es su diagnóstico, no es la última palabra. Entonces escúchalo, es su opinión, pero no es la verdad absoluta. Tú siempre has logrado lo que has querido, así que positiva más que nunca. O sea, tu poder mental. Y escúchalo un punto, pero tú vas a estar bien aquí, lo vas a lograr. Y desde ahí fue un continuo, este, todos los días llegaba, hermanita, positiva, hermanita, fuerte. Más ver otros testimonios, o sea, te estaba hablando de Fritz Thompson, que también tiene un libro maravilloso. Que pasó por una experiencia así, este, de cuadrapléjico, o sea, recuperó solo el increíble camino. Y después eso hizo un traclones, o sea, y hizo un testimonio en YouTube, precisamente. Y fue como, ay, claro, yo voy a estar así, ¿no? Inspiracional y motivacional. Y me hizo como, como mantenerme positiva en este... Y a lo mejor también, a lo mejor bendita ignorancia, que igual, cuadrapléjico. Yo sí podía mover los brazos, las manos, yo decía... Y en este proceso del duelo, de la negación, también es... No. No, yo, yo no voy a estar... Pasaban los meses, también conocía a un gran amigo, que llegó en silla, y él es tratatista, y me dijo, bueno, Sofi, mira, yo manejo, yo hago mi vida así, puedes hacer cosas, puedes hacer cosas con la silla. Yo tenía tres meses y como, a ver, a ver, a ver, ¿qué me estáis hablando? Sí, yo no, a mí no me va a pasar eso. O sea, yo de la silla a la ladera, y hay por ahí que siempre camino, o sea... No estamos igual, acá. Me fui dado cuenta con los meses de que yo he conocido. Por lo largo, ese es el proceso de la sedición, y también del enojo de a veces las terapias decir, estoy cansada, en qué momento mi vida se convirtió en terapia trasera. En desesperación de ver, el baño está ahí, y necesito que me lleven. Estas cosas, o tristeza de extrañaba ciertas cosas, o de no poder llevar a mis hijas a los quince y remodelarlas. O sea, es que también hablo de cómo, pues hay que cuidar lo que pensamos a veces y lo que deseamos cumplir. O sea, hay que ir a un chofer, porque esta me la paso de, no, con dos hijas trabajando de aquí para allá, la verdad, ¿sabes? Y después, la primera vez que pude ir por mis hijas en colegio, un chofer, y a las mamás que se bajaron las cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sé que es normal, sé que es súper, humano y que el tráfico y que el descanse y todo eso. Pero, a veces pienso pensar cuando estés en ese canto o cansancio de decir, bueno, tengo, uno, estoy yendo por los hijos, tres, dos, dos, cuatro, cerros, están en un colegio claro, hablan de… La hora que darás, ¿sabes? Exactamente, el valor de la agradecimiento y de ver lo que sí quieres. y que no te esperes necesitemos una experiencia para poder hacer estos cambios y tomar conciencia que es tan fácil y no esperarte para hacer algo así para dar ese salto en mi caso por algo me tocó a mi para algo me tocó a mi y bueno yo no quise dar este sentido pues para salir adelante me voy a hacer que te digo que la pena valer a mi vida es sumar y es lo que me contiene mi vitamina, mi gasolina y sentir que puedo sumar puedo transformar mi propia experiencia cosas que van mucho más allá de haber adquirido una discapacidad que se vale y se puede ser feliz que no hay una sola manera de ser feliz en donde todo tiene que estar bien para que seas feliz que se puede ser feliz a pesar de estar viviendo una adversidad o algo pobre o doloroso o cualquier día malo que tengamos o sea puedes ser feliz aún a pesar de estar en algún dolor o alguna pena o alguna adversidad pero depende de ti a ver Sofía dentro de dentro de de tu libro hablar de algún tema que me llamó la atención sí y no porque ya lo había escuchado pero tú dices que cuando te pasa este tipo de cosas es súper importante el dolor entonces ya lo había escuchado pero no me había hecho tanto sentido como en tu libro que lo dice y me cayó al 20 y dije sí verdad sí lo que pasa es que digo a veces hasta platicando con amigas de ay ya mejor me río ¿no? de cuando le pasan tantas cosas a las que nacen estrelladas y no pues ya mejor me río la verdad es que te aliviana la carga o sea yo creo que es súper importante aprender a reírnos de nosotros mismos este bueno con mis amigas aparte bueno yo soy así tengo un poquito el humor negro y entonces con mis amigas de repente digo ay qué padre zapatos y yo no pero tú sabes que no necesito me apoyas ¿no? y no lo gasto ya no ves tus zapatos y no sé qué o este no sé si se me pasaban dos o tres copas a veces y yo de todo el mundo voy a llegar cargada este o no sé cosas así que me dicen bueno solo tú pero de verdad te alivianas la vida yo creo que no tenemos que tomarnos a pecho todo tan en serio la vida porque venimos a ser felices venimos a experimentar y también de las cosas que nos pasan pues nos podemos reír ¿no? y yo creo que ya tomarlo con filosofía como dicen es saber reírte con estas experiencias este saber auto ¿cómo se dirá? pues sí echarte carrera y ya te sola ¿no? y también a veces es una manera de que la gente no sabe cómo de repente te voy a tratar contigo y que ven que ven que tú ya te relajas y ya te ríes de lo que te pasó ya bueno alguna vez me pasó algo puedo platicar aquí no me había animado pero es muy penoso estaba muy al principio que fue el accidente fui a cerrar y pues me voy a pañal pues que hubo una fuga ¿no? entonces en la mesa de atrás estaba una amiga con su libro entonces yo me decía es agua bueno es un chaco de verdad nunca lo había contado es valioso para que vean como puedes entonces yo amiga se me rompió la fuente ahorita vengo yo joven mi amiga le puedo trapear yo voy se me rompió la fuente ahorita vengo ya hablé a mi casa ahí traigo un cambio tan tan ¿no? o sea ¿qué hacía? me muero de la pena ya me voy no o sea pues mejor eso es un chiste algo y ya y eso de verdad es valiosísimo para los demás y para ti darle la vuelta a lo que te pasó y no traumarte o abojarte por eso pues a veces deberás reírnos con cosas que nos pasan con tu misma situación porque te alivian muchísimo la situación por la que estás pasando la vida en general yo creo que de las cosas más que me dicen que te sanan es reírnos ¿no? es una tarapia claro la risotarapia exacto justo para mí ha sido maravilloso poder verlo con este sentido de humor con humor negro y veo con la gente cuando algo de ay perdón este o sea te piseo chocé contigo y ay no importa no siento cosas así que de verdad pues no sé le cambias le das el giro a algo tan serio a veces o tan delicado pues sí tomalo con filosofía aprendete a reír de ti mismo y además yo creo que a la gente que tienes alrededor evidentemente lo que acaba pasando es que la verdad que sí claro o sea el ser humano de repente ante situaciones que viven los demás cuando alguien sufre alguien le duele algo no sabes cómo entonces de repente yo siempre digo vean los hombres pero en este tipo de situaciones porque a todo el ser humano es como una papa caliente que dices ¿qué hago güey? ¿dónde lo aviento? o sea no sé qué hacer con esto me está quemando y no porque no lo puedes sostener porque no sabes cómo manejarlo de repente sientes que te quema y el hecho de que tú le des este giro y hagas que algo que podría ser incómodo para ti para mí le des este giro y entonces sigas qué rico de la vida o sea también no sé las primeras salidas y mi doctora me dijo a ver lleva 10 días en tu casa tú sigues en pata no te estaré pensando en pata no estés enfermo tienes una condición entonces mañana te me arreglas y te vas tú era súper salidora órale a la calle entonces dije bueno voy a ir al cine entonces nadie me sigue me dice mamá pero no vas a ir a tal plaza que no es moda yo le dije que ir a otro cine porque mi doctora me recomendó que ahí había rampa que estaba más accesible entonces por eso iba a ir a ese que nunca voy y me dijo ah no vas a ir acá porque te va a poner que te vean entonces como no y luego dije ¿verdad? aparte a fuerza dije ahora sí la prueba ahora voy o sea no quiero ni yo misma ni que mis hijas vean me da pena salir y que yo decido como me vean o sea yo puedo y definitivamente es como tú lo interpretas a lo mejor si alguien me saluda y soy ¿cómo estás? y puede ser desde la compasión desde el híjole me duele lo que te sucedió que me tiene lástima o cuando te van a ayudar ¿no? este no, no quiero pasar un hombre claro ayúdenme ay sí gracias me canso muchísimo hasta en Wallman entonces bueno empujarme tú decides cómo verlo y a breve dije claro voy a ir ahí voy a quiero que la gente vea estoy bien ¿no? que sí me pasó algo fuerte y todo porque la vida sigue y que puedes disfrutar y que no me da pena porque aparte todo es algo malo exacto o sea estoy en una silla de ruedas pero estoy en una silla de adelante con mi vida entonces bueno hasta sobre cómo de veras te lo he hecho y muchas personas y cualquier cosa de eso te hace un clic de vas a te entieres a pensar ahora sí en esto y es ok yo lo voy a ver de esta manera y entonces vas donde pasitos así hasta y lo mismo repito de reírte y en vez de que es algo vergonzoso y que todos se sientan incómodos pues yo voy a sacar el chiste y ya claro y la venisa es que no pasa nada o sea no es pero sabes que nos da tanto miedo como de repente el exponer porque sentir que podemos exponer alguna fragilidad a los liberales sí y entonces sabes que yo no me voy a exponer a que lo vean pero muchas veces es que ya te ven o sea es que ya te están viendo o sea no es que lo puedas sea claro pero puede ser físico puede ser lo interior entonces no es de que la gente no lo vea la gente lo ve pero cuando tú ya te ríes y eso le das un kilo totalmente que era lo que te decía y lejos lo hagas más grande exacto es que vas como tapando la onda todos háganse como que no vieron el kilo más o nada hombre o sea le quitas la atención a eso y pasa y ya adiós y así es y así es en general la vida por eso no te tomes ahorita yo veo y analizo como me ahogaba en vasos de agua por cosas tan tontas y ahorita digo no bueno me río de eso y de decir respiro no me lo hubiera hecho tan cansada y tan pesada pero aparte no me lo hubiera hecho eso es súper importante claro no es que me lo hiciera no es que no me lo hubiera hecho yo me lo hice entonces ese giro por eso te digo que moría de ganas de entrevistarte o sea si en verdad he deleitado esta entrevista bueno las dos horas anteriores también que bueno eso es entre Sofía y yo pero bueno este pero si no bueno ha sido un deleite fíjate que la otra vez alguien me preguntaba y me decía ¿por qué haces estas entrevistas si no ganas nada en la parte comunica? yo les decía si no económicamente no gano nada pero tal vez es la forma en la que yo tengo la oportunidad de tener a la persona al lado y preguntarle decirle platicarle aprender pero así yo les decía es que no sabes todo lo que ganas no monetariamente no ojalá que en algún momento pero les decía no manches esta experiencia que tengo de tener a la persona al lado y decir si yo yo le tristé yo estuve al lado yo le pregunté lo que quería y digo no manches aprendí a conocer a tantas personas que me suman tanto y entre esas a Sophie porque aunque yo soy de Guadalajara no tenía la fortuna de conocerla y fue por unas amigas en un desayuno que me dijeron la tienes que entrevistar gracias sí no bueno y este resulta que la cuenta que yo le late porque en verdad ha sido un gran regalo de la vida o sea en verdad pero bueno a ver vamos a seguir con el gracias y cómo te enriqueces o sea qué estás ganando enriquecer y aparte enriquecer a otros totalmente o sea es qué estás haciendo pues servir no estás haciendo pues dar a los demás tu oportunidad tú elegiste tienes la oportunidad de por tu carisma por tu carrera por tus contactos por lo que sea de poder aportar a los autos eso sí es gobernando mucho y grandes maestros o sea verdad no sabe que Sophie ya de conocerla no usará en mis palabras y que no la puedo conocer a través de este periodista y si la quieren conocer una o sea tiene que comprar el libro porque en verdad es un regalo de la vida poderlo leer y conocerla a través de toda su experiencia a mí en lo personal cuando no podía dejar de leer le decía Sophie ya estoy llorando este libro no sé qué no la conocía yo ya Sophie ya y es que no sabes más no se puede leer y también se ríe no nomás van a llorar y de conocerte a ti o sea de lo que nos transmite digo tenemos un rato detrás de las cámaras vamos a poner otro episodio no pero de todo lo que me transmite es y lo que aportas y cómo nos vas guiando en estas entrevistas y las que el enfoque que le das a esto ya pensaré es valiosísimo son estos valiosos infecciones que estemos en tu día a día ¿no? claro increíble no pero además te voy a decir una cosa que siempre trato 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 y es en la finalidad que siempre les digo esto es fácil no es el mismo o sea no solo te tengo que hablar cuando tienes que hablar eres tú y antes de entrar aquí tengo uno que le decía adiosito le decía adiosito NECA PLEASE ayúdame a que sea ese canal para que Sofi pueda dar totalmente su testimonio su mensaje ayuda te juro que te digo que estaba muy nerviosa o sea y entonces dije PLEASE necesito ser ese canal para que Sofi pueda dar su mensaje porque esa es la finalidad de todo esto es medio que es chistoso yo igual cada vez no digo he dado muy poquitas pláticas todavía y la presentación del libro ya era si tú eso te iluminame por favor que no sea un canal como tú dices donde ponme las palabras adecuadas para transmitir lo que necesito lo que quiero y lo que necesitan o lo que necesito que yo sea ese canal y definitivamente él está haciendo lo que pasa o sea tu energía mala mía tu experiencia mala mía es lo que hace todas tus enteras que parece que aparte nos conocemos de toda la vida porque así fue ahorita no hemos parado sí platicando bueno ya creo que tenemos que hacer algo oigan bueno pero a ver sigamos sigamos enfócate Sofía este ahora es una resiliencia que has estado platicando durante todo el programa platicaba pero quiero que me hables un poquito más de esas razones me queda muy claro que las has tenido pero ¿cómo lo hablas? o sea es un tema tan trillado yo creo que esa palabra ya se volvió súper trillado pero tan difícil de cumplir y que ahora esta pandemia yo creo que hemos tenido que aplicar este mucho más ¿no? estamos siguiendo en salir de esta circunstancia tan persa desde que mucha gente tuvo su trabajo de tener una casa de la dinámica de muchas cosas pues en mi caso fue como con las herramientas que tienes este al atravesar una situación en persona utilizarla para salir lo mejor posible y superar esa situación ¿no? pero yo creo que si depende muchísimo de las herramientas que tienes o sea que gracias a Dios la vida nos va a preparar como yo te decía a lo mejor mi alma sabía que esto iba a suceder y desde antes empecé a tomar los cursos ¿no? de diferentes cosas que me fueron dando las herramientas y carlas ahora sí es como la prueba más grande y decir bueno pues uno es la aceptación y tienes que aceptar lo que te está pasando para poderlo enfrentar y después de las ocasiones ver ok ¿qué tengo? y con lo que tengo ¿qué necesito hacer para llegar a superar esto? ¿a dónde quiero estar? y es bueno pues a ver ¿qué tengo? pues tengo apoyo tengo gente mi mente estaba fuerte positiva mi hermano tanto cariño tanto y con eso decir es la manera o sea es más hasta la disciplina que tal vez me dio antes decía era ok ahora igual que ibas a entrenar para otro tron o para una carrera o para un examen necesitas disciplina para hacer tus terapias porque tú quieres lo que lo pongo más posible y entonces fue ahí en el bueno pues necesito disciplina vamos a darle aunque no tengas ganas a veces te paras por la flojera de ir al gimnasio pero quieres o bajar de peso o hacer una carrera o por salud o por lo que sea porque te lo propones pues estar ahí entonces constancia disciplina mente positiva o sea deberás preparar tu mente y decir lo que nos decimos a nosotros mismos la mente no sabe y la mente no sabe si tú dices ay es que soy una tarada y te lo repites la mente no sabe que es cierto y que no que es broma o que no es broma entonces hasta que de verdad pues te sientes así ¿no? claro entonces es ok mente fuerte mente positiva visualizándome como si ya estuviera parada como si viéndome con el placer de poder agarrar un vaso y tomar conmigo misma este viéndome desde el hospital que yo sé yo no me quiero porque está en mi casa con todos Sophie pero te va en una hermonia pues entonces tú también tengo que hacer cinco terapias al día o sea me iba una hora a la terapia y le decía a la gente que estaba conmigo tiene que hacer cuatro veces cuatro veces cuatro y así con tal de que no llamaras a ese punto claro llegué y llegué sin tráqueos y así ha sido como y también eso de una vez un día a la vez o sea te abrumas a veces cuando ves la mente ¿cómo le voy a hacer para? no una cosa a la vez ahorita con espacios después pues aprender a volver a comer después este pues vocalizar ¿no? que llegué sin poder hablar bueno movilizarme y era un espagueti de verdad dije ahora entiendo como los bebés lloran tanto por aprender a rodarse y gatear y ponerse es un rollo claro no nos acordamos claro no nos acordamos pero es o sea pues tenía esa fuerza vemos ángel latinoza pues mi modo a darle a darle porque es visualizar como quería llegar a alguien y en él yo creo que soy capaz de pensar y manifestarlo como dicen lo sientes lo piensas lo dices y lo haces me he dado cuenta que muchas veces es así la mayoría ¿no? digo claro obviamente todos tenemos un plan y no todo depende de nosotros pues también está lo que le toque vivir a su vida en esta vida y es una meta estoy disfrutando el proceso y lo que recupere voy disfrutándolo y el día si llego a caminar si llego a pararme que ahorita desde hace dos meses ya logré pararme sola que ha sido una bendición que también hablo de un estimulador que te ponen en la espalda que es un un autoconsvisor que manda la señal al cerebro lincando el área de la médula que se lesionó entonces el cerebro monta la orden y te mueves y estos avances como yo no me canso de agradecer tanto los de todo doctores médicos investigadores que la ciencia esté avanzando tanto para bien yo sé que hay cosas que no tienen no son tal éticas pero hay muchísimas cosas que yo ojalá y estoy segura que algún día si no me toca a mí que la toque a los demás puedan tener una no es cura pero sí o sea una solución para tener y mejorar su calidad de vida para recuperar su movimiento entonces él ha sido maravilloso y son son cositas que también digo son disidencias o sea ¿por qué me llega esta información? ¿por qué? no es por qué gratuito entonces ¿cómo no le voy a echar ganas si tengo todo todo esto rato en lo que va a pasar no lo puedo desperdiciar o al menos porque esa es la resiliencia no sabe con las herramientas que tienes desde la aceptación trabajes lo que te toca para tratar de salir de eso y eso sí se tiene que querer o sea todo para el ganito total a ver Sofía ya la última de todas de todas mis cuestiones ¿qué le dirías tú a una persona que está viviendo una situación difícil hombre no estoy hablando del mismo accidente o sea una situación difícil porque al fin y al cabo yo creo que toda tu vivencia todo lo que has aprendido todo lo que nos has enseñado yo creo que se puede trasladar a cualquier persona en cualquier situación complicada en la que pierda este sentido en la que se sienta que no puede que no ve la luz ¿qué le dirías tú? pues yo creo que les diría uno número uno que sean primero amorosos los hijos mismos porque somos nuestros primeros jueces y eso nos nos o sea el culparte ¿no? el miedo o sea todo eso que no te deja avanzar el miedo te paraliza la culpa la culpa te frustra no te deja perdonar tus errores o aceptar esa situación entonces aceptar que nos pasó o te equivocaste o te vino o sea que lo estés pasando primero número uno ser amoroso contigo ser compasivos y decir bueno si me duele si si está bien difícil lo que está pasando y como les digo se vale aceptarlo es necesario sacarlo entonces pero después de aceptarlo de ser compasivo y amoroso desde el amor a actuar ¿no? es decir ¿qué puedo hacer? uno es es de bien enseñar esto porque cualquier situación más difícil y dolorosa e injusta o como fuerte que parezca pues nos puede enseñar algo te puede dejar algo todo te apetece entonces es decir bueno uno ¿para qué estoy viviendo esto? ¿qué me viene enseñar? ¿o qué puedo aprender? porque vas a salir contarecido de ahí si tienes un cuerpo y dos es como un paso a la vez o sea no veas la solución final lo mejor es quiero llegar a esto y bueno sí sanar esto volver a mi trabajo conseguir sanarme lo que sea que estés pasando pero como poner esas estrategias de qué necesito hacer para llegar a mí y un paso a la vez porque a veces como dices queremos correr y nos abruman el no pues ¿cuándo? entonces ¿qué tengo que hacer día a día? pequeños pasitos pequeñas cosas que tienes que hacer para lograr la meta entonces yo creo que mi experiencia fue aceptar lo que me pasó aprender a ser amoroso y compasivo conmigo ver ¿para qué estaba viviendo esto? o yo darle ¿para qué? y ver bueno ¿qué me puede enseñar esto? y quiero quedarme aquí ya me pasó ya lo estoy pasando pero no quiero para mí entonces si quiero superar esto ¿qué tengo que hacer para hacerlo? y proponértelo ahora sí que básicamente por escrito y comprometerte a hacer esos pasitos que están en tus manos y lo demás de verdad yo sí creo que la fe y que agarrarnos de algo de un ser superior de Dios de como le quieras llamar de tu gente de poderte apoyar en los demás de saber que no estás solo de recargarte en alguien te ayuda muchísimo no tienes que estar tú solo con el paquete de animarnos a hablar de lo que nos está pasando de compartir y de darle nuestra finalidad y definitivamente sabes que te tienes que enfrentar no te queda de otra y bueno entre más te acercas de la vida y la vida ya se escucha o sea que día a día nos da estos pasitos para ir acercándonos y sobre todo eso ¿no? ser compasivo y amoroso contigo y desde el amor desde la aceptación y ver lo que está pasando para poder enfrentar un día a la vez creo que es el epílogo de un día a la vez y tener siempre estas metas ¿no? a lo mejor cuando llegues a una o en otro mes como dicen hay metas a largo a medida muy a corto plazo y es tan padre tener las cosas para que vayas trabajando así un día a la vez y que vayas juntando también de cada día que nadie te lo garantizamos entonces yo lo digo por la experiencia también entonces el cliente puede cambiar en unos segundos y de disputa agradece y de a día y de a día y de a día y de a día también por ahí lo necesario saber que lo bueno de lo malo es que pasa y lo malo de lo malo es que pasa y que nada es necesario y que nada es permanente y que somos un continuo cambio y vamos siendo día a día y vamos transformando entonces que después a lo mejor de que pasa lo más difícil y que haces y haces y haces un poco y esfuerzos todo eso se te va a remunerar y que no se te va a lo estás haciendo para ti o para las mujeres también ese sería un gran placer estoy feliz y súper agradecida con ese amor por poder tener la oportunidad de contar un testimonio porque es me da más a mí la verdad es la disciplina para ser la chica de ganas para saber que esto no va a ser valde que puedo sumar a algo y apuntar y que a lo mejor alguien se identifique no necesariamente con mi situación pero con situaciones adversas que nos están pasando pues definitivamente todos somos uno yo me refiero a lo que es mí y en lo bueno y en lo malo entonces es mejor reflejar lo bueno y en las cosas que digo nada es bueno ni malo pero lo que no es tan agradable también revisar porque nos enganchamos perfecto exacto no bueno Sofía gracias en verdad gracias por ser parte de mi proyecto gracias por ser parte de que también salí en verdad lo digo y lo reitero o sea eres una persona ordinaria con una vida extraordinaria esa es como la frase de mis entrevistas y la verdad es que cuando tengo la oportunidad el regalo que la vida me da de poder entrevistar a gente que me suma tanto de la cual aprendo tanto porque aparte te juro que mis entrevistas me quedan así viendo y escuchando y normalmente las tengo que volver a escuchar para volver a cantar pero la verdad es que no sabes el regalo que fue para mí poderme conocer poder platicar contigo antes y poder platicar contigo en la entrevista y en verdad gracias por ser parte gracias por haber escrito muchas personas que me hiciste ese gran aporte aparte lleno de cositas siempre les pongo y está todo o sea todo razoniado este en verdad gracias gracias por ser parte de la gente a comenzar feliz gracias a ti por este proyecto por lo que estás aportando en el mundo además de tu propio crecimiento y de tu crecimiento de poder de ver a estar los tantos años y feliz a veces bañándome o haciendo algo de escuchar cosas tan enriquecedoras de conocer estas historias de cómo te identificas como de verdad aunque no la conozcas gracias a ti por tener por dedicarle este tiempo por tener esa inspiración y esa motivación y bueno ya mis comadres amigas ya totalmente ya ya o sea tequilinos pero yo tomo tequilinos pero lo que sea sí agradecidísima de ver que te hiciste no hay no buenos gracias 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 y bueno quiero dar las gracias a todos por ser parte de Intenta Pensar en por ver los programas y los quiero invitar a que si conocen a alguien que te pueda servir esta entrevista porfa compártanse acuérdense que en todos estos programas la idea es poder sumar y poder dar a conocer a todos estos grandes maestros que me acompañan en cada programa entonces les pido porfa lo compartan si les gusta el video me den like y se suscriban al canal acuérdense que mientras más llegamos podemos llamar a las personas muchas gracias gracias Sofía y nos vemos en el siguiente programa hasta luego